Nos tumbó aproximadamente unos 70 metros lineales por tres de alto de barra, tanto del poniente como del oriente, y algunos 10 árboles grandes, importantes, también los arrancó con toda raíz, y andamos en eso, en la limpieza y en restaurar el plantel. En este rubro no tenemos esa práctica de tener asegurado, yo creo que con esto que estamos viviendo debemos de buscar una estrategia para que no nos encuentre sin recursos para solventar esas necesidades. No nada más un cristal de un salón y algunos mini-split que fueron movidos de sus anclas, pero ya todo eso ya está otra vez anclado como debe de ser.